... Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, voy a hablar sin micrófono. Esta va a ser la primera prueba de sonido que vamos a hacer. Como acaba de explicar el personal técnico del teatro, los diálogos van a ir sin amplificar, aunque por supuesto el teatro tiene buenos micrófonos, así que para ir todos un poco haciendo la primera prueba, para ver que se me escucha y demás, pues voy a hacerlo de esta manera. Parecía que no iba a llegar ese día, pero por fin estamos todos aquí para celebrar el cumpleaños de Doña Música. El musical Doña Música Cumpleaños surge de la ilusión de un grupo de músicos y maestros de música que decidimos unirnos para trabajar conjuntamente con nuestros alumnos. Paliéndonos del conocido potencial de la música, como facilitadora de los aprendizajes y para unir a las personas, queríamos proporcionar a nuestros alumnos y alumnas una experiencia musical y cultural que recordasen con el paso de los años. Son otras muchas cuestiones más las que hemos trabajado con esta obra, transmisión de conocimientos musicales, históricos, culturales y así una larga lista, pero sobre todo y a través de valores como la colaboración, la solidaridad y el respeto a los demás, hemos pretendido transmitirles a nuestros alumnos el elemento que compartimos los aquí presentes, amor por la música. La historia del musical Versa sobre una escena en la que Doña Música celebra su cumpleaños junto con otros personajes cuyos nombres están relacionados con distintos elementos musicales. Se trata, por tanto, de un musical sobre historia de la música que sin perder contenido tampoco ha pretendido ser una clase magistrada, sino que ha sido tratado en clave de humor y teniendo muy presente a los protagonistas de todo esto, a los niños y las niñas. Nos gustaría dar las gracias por su colaboración a todos aquellos que nos han ayudado para que este musical salga adelante. Nuestro agradecimiento a la Residencia Escolar de Valverde del Camino, a Radio Valverde Cadena Ser, a Pastelería Rufino, a todos los maestros de los centros y profesores del Conservatorio que se han desplazado aquí para ayudar a que todo salga lo mejor posible, al director de la Orquesta del Conservatorio, Diego Coronel Carrasco, al director de la Big Band del Conservatorio, Dionisio Rodríguez Sánchez Toscano y a todos los músicos que colaboran con esta formación, al personal técnico del Teatro Municipal por su profesionalidad y paciencia con nosotros durante todos los ensayos y al excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino que ha apoyado desde el principio la iniciativa asumiendo una parte importante de los gastos que ha conllevado este musical y poniendo a nuestra disposición todos los medios que hemos necesitado. Por supuesto, a las familias también, ya que sin vuestro apoyo a nuestra labor, sin vuestra colaboración, esto tampoco hubiera sido posible. Como información del Conservatorio, ahora les informamos que ya está abierto el plazo para apuntarse al Conservatorio, que pueden entregar las solicitudes bien en el propio Conservatorio o en los colegios hasta el 30 de abril y si alguien lo desea, en la mesa del teatro de entrada hemos puesto una mesa con impreso de solicitud que ustedes pueden retirar. De igual modo, les informamos que hemos puesto en marcha una campaña de recopida de firmas para solicitar ante el organismo correspondiente que se amplíe el número de instrumentos que pueden estudiarse en el Conservatorio de Valverde del Camino al igual que se ha hecho con otros conservatorios de nuestra provincia para que iniciativas como la de hoy supongan una experiencia aún más enriquecedora y todos los niños y niñas de la comarca dispongan de más oportunidades. En la misma mesa de entrada encontrarán las hojas de firmas por si ustedes deciden apoyarnos en esta cuestión que considero que es importante no solo para Valverde, sino también para toda la comarca. Como iniciativa de todos los centros también, se ha puesto un libro de firmas en la mesa de entrada para que ustedes, si lo desean, puedan firmar y poner sus impresiones o aquellos que deseen sobre la experiencia de hoy. Para finalizar, en mi nombre y en el de mis compañeros, Juan José Flores Paredes, maestro de Menéndez y Pelayo, Mariví Mantero Casillas, maestra de Los Molinos, Ana López Albacete, maestra de José Logales, Marcelo Palanco Hidalgo, maestro de María Auxiliadora, Miriam Robles Gómez, maestra de María Magdalena, Belli Lazo Rosa, profesora del IES Diego Angulo y José Miguel Bernal Ramírez, profesor del IES Don Bosco, muchas gracias por su atención. Deseamos que hoy sea un gran día para todos y comenzamos con el musical Doña Música Cumpleaños. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¡Gracias por su atención! Los amigos de Doña Música, Calderón, Garrapatea, Andante y Trévolo quieren darle una gran sorpresa. Un fantástico regalo que nos hará embarcarnos en un increíble viaje. Hoy es el cumpleaños de Doña Música y todos estamos invitados. ¿Te apuntas? Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué es el tatiburio? Una máquina del tiempo. ¡Una máquina del tiempo! Sí, así es. Oye, por cierto, ¿tú te acuerdas cuando naciste? Pues sí, más o menos, pero no recuerdas tiempo. No creas que mucho, recuerdo cuando eras solo. En vez de contarlo, ¿por qué no lo vemos? Uy, no, por favor, qué nervios. ¡Que no vi nada! Uy, no, por favor, qué nervios. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Qué emoción! ¡Casi ni me acordaba de mis primeros caminos de vida! ¡Muinta! Pero al principio la música era tan rara. Chiquilla, no que sea rara, es que no comprendes lo que dices. Es que tú no sabes que en la era prehistórica no sabían comunicarse como nosotros lo hacemos hoy en día. Pues no tenés, no tenías ni Facebook, ni WhatsApp. Fíjate en lo que te digo. Pues no tendrían WhatsApp, pero los emoticonos de aquella época sí que transmitían. Vamos, que dibujaban de una manera en su cueva. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, si es que antiguamente todo se valoraba mucho más. Fíjate, si llega a ser importante, que los hombres y mujeres de la prehistoria me consideraban un grandioso regalo para los dioses. Me solían ofrecer para pedir agua para su cosecha, suerte en su cacería e incluso protección para su tibur. Y qué decir de la fiesta, estábamos presentes en todas las celebraciones. ¿Te acuerdas, doña Música? Tú y yo siempre llevábamos de la mano juntas de fiesta en fiesta. Ay, qué tiempos aquellos. Síguen acuerdos. Síguen acuerdos. Síguen acuerdos. Estos prehistóricos que no nos dejaban ni descansar. Bailen por aquí. Cambio por allá. Vaya panero. Tan fietero como siempre. Aunque entre ritmo y timo no hay nadie que se siente. La fiesta se ameritaba entre cantar y cantar. Y para más ritmo los instrumentos debían de sonar. Y para más ritmo los instrumentos. Y para más ritmo los instrumentos. Y para más ritmo. Oye, me está gustando esto de la maquinita de tiempo, ¿eh? Pues sí, mejor que los grupos de guasa de padre y madre del cole. ¿Por qué me hiciste el juego de la institución de seis? ¡Mejor que mi nueva móvil! ¡Selfie, selfie! Venga, centrémonos. Pues sí, porque la foto ha salido un poquito tortida. No me espera eso, tígela. Vamos a continuar remunerando momentos de la vida de nuestra homenajeada. Ay, si mi memoria no me falla, ahora viene una época muy larga que duró mucho tiempo. ¡Diez siglos! ¡Mil años! ¡365.000 días! ¡Has contado de dos años, mi ciento! ¡Ay, la que me queda por delante con la armenia! ¡Gracias! 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 Me encanta este hino de San Juan Maticha. Enamorado me ha ido de su melodía, es hermosa letra. Hmm... Bueno, le falta algo de chicha. No sé, no sé... Quizás uno para ver que la acompañe. A mi parecer, un laón que acompañe estaría mal, y lo haría más grande que este canto angelical. Un candero lo podría acompasar. Pero si el canto rigoliano, del latín y una sola voz, no podíamos pasar, sino en el medrigo, no podíamos echar. Ay, amigo Guido, bien sabes tú. Con que vosotros los monjes, allá en vuestros monasterios y abadías, no escuchéis otra cosa que música religiosa, también hay otros estilos, dentro y fuera de los castillos. ¡Calla, calla! Tengo algo entre manos. De este hino que conoce todo el mundo, voy a dar nombre a las letras musicales. Mirad lo que me ha salido. ¡Ut! 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 ¡Más comenzamos! Yo cambiaba de su bordó. ¡Ut! 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 ¿Me dejas continuar? ¡Ut! ¡Qué enlace! ¡Ut! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, yo también quiero bailar! ¡Yuhuu! ¡Qué de cosas que estamos recordando! Menuda época eso de tu viejo. Pues sí, pero lo más interesante está por llegar. En la siguiente etapa de tu vida, artistas, pensadores, músicos, miren que se estaba produciendo un cambio de rumbo, y la acudida de la delante ya comenzaba a desaparecer. De aquí proviene la idea de la delante, el nombre de esta época y el comienzo de la dama o la otra. Un invento de gran importancia será la impresa, creada por Gutenberg en 1455. ¡Ah, ya me acuerdo! De aquí donde se pasa a hacer música, una melodía a muchas melodías. ¿La policía? ¡No! ¿El poli-deportivo? ¡No! ¡La polifonía! Además, la música instrumental empieza a tener más importancia que la música vocal. ¿Por qué no puede tanto hablar? ¡Le da muy a la maquinita! ¡Ah, por el Renacimiento! ¡No! 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 A ver, ¿dónde has puesto la canción esa que escuchamos el otro día a la fiesta de palacio? ¡Pues no sé! ¡Pues no sé! ¡Echará que lo que escuchamos el otro día a la iglesia! ¡Vaya lío! ¡Esto no puede ser! ¡Tendríamos que hacer algo para juntar todas las canciones en un libro o algo así! ¡Algo así como una discoteca, pero sin disco! ¡Claro! ¡Hasta que no soy menudo! ¡Ocedéis en los MP3 algo tendrán que hacer! ¡Tiene razón! ¡La semana que viene tenemos una gala benéfica y no tengo ni idea qué música poner! ¡Mamá! ¡Llamemos al músico de palacio! ¡A ver que se nos gusta! Hay una maestad de los Reyes Católicos tanto monta, monta tanto y sabéis cómo es por tanto! ¡Ay que cuando le ensina más y mixta de estar hecho! ¡¡Pribonazos! ¿Qué se le ofrece a su maestad? Pues Juan, a ver qué se te ocurre con los primeros que tenemos. Todas las obras musicales del palacio están desperdicadas. Villacicos, romances, trampotes. He estado hablando con mi amigo Gutenberg para que me mande un aparatismo que ha hecho para escribir cosas en papel. Pero mientras tanto se le está ocurriendo que a mi te gusta el palacio le podemos llamar... ¡Calla, calla! Ya lo veo, ya lo veo. El cancionero del palacio. Qué original. Ah, más o menos. Allí podemos montar todas las canciones de los colegas con nombre y sin nombre también. ¿Los sin nombre? ¿Los anónimos? Sí, estos también. Y así no se perderán sus canciones y me dejará tranquila Fernando. Últimamente está muy desmemorial y no sabe dónde pone las cosas. Ay, linda amiga, mi memoria, al igual que mi corazón, está en tanto que no te olvidaré jamás. Pues hablando de ay, linda amiga, ¿queréis escuchar el tema de un anónimo que estoy preparando para la bala benéfica de la semana próxima? ¿Sí o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Cuerpo agrido que me lleva a la muerte No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan abuso como el del amor Ni dolor tan abuso como el del amor Ay linda amiga que no vuelvo a verte Cuerpo agrido que me lleva a la muerte Levánteme madre al salir el sol Fui por los campos verdes a buscar mi amor Fui por los campos verdes a buscar mi amor Ay linda amiga que no vuelvo a verte Cuerpo agrido que me lleva a la muerte Cuerpo agrido que me lleva a la muerte Cuerpo agrido que me lleva a la muerte y aparecieron nuevos instrumentos, como el pavón, el ovoi, la familia del violín. Y gracias a ellos, y su unión, nació orquesta. Es verdad, con una de las épocas, Velázquez consiguió fijar el cientos movimientos y comenzamos a escurpir con líneas curvas. No lo vemos. ¡Mareo! El que tenían los músicos, que solo servían para los grandes monarcas. ¡Qué, tío! ¡Tor ya mandando! Para mandar, mandaron a los soldados a la América. ¿Lo recordamos? Sí, pero vamos a dar a la máquina del tiempo y lo damos junto al nacimiento de obra. ¿Qué opinamos? ¡Sí! 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 Qué música más chula, ¿eh? Muy interesante. ¿Qué haces? ¿Quién quieres? Esperad, esperad, nunca había visto nunca. Ya sé, que estoy aquí por primera vez. Así decía yo que yo un coñado para las cosas bonitas. Cuéntame, ¿de dónde elegí mi? Soy un género teatral en el que la escena, interpretada por actores, es cantar a acompañar instrumentalmente. Y, como he visto el teatro lleno y la orquesta preparada, he aprovechado la situación. ¡Qué estrella! Bueno, no pasa nada. ¿Podrías acompañarme? Claro, pero espera. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Es nuestro maestro, Galileo. ¿Quieres que te lo presente? Bueno. Hola, chicos. ¿Qué haces? Hoy he conocido a una nueva amiga. Ópera. ¿Queréis? ¿Quién me haec знаe eso. Sí, sí. ¿Quieres un poco más allá? ¿Quién me haecido un poco más allá? Muy bien. ¿Quién me hagunto mucho más en el protagonista? Acapa, pausa. Afe. Yo no sé a usted, pero después de estar tan cerca del sol, qué calor, chiquillo, ¿eh? Pues será que pausa, o para primavera. La verano, que baja de la pagocha, chiquilla. Primavera, dice, si pa' mí siempre es verano ahora mismo, el que sí que sabía bien las emociones, era Vival, ¿verdad? Sí, yo quiero ver para aplicar a todos mis amigos y mis amigas a lo que ocurre en la primavera. ¿Os gustaría verlo? Pues claro, así me concentro y quién sabe, quizá me salgan nuevos a lejos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vive soñando entre vos! ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Ven que cantar, sueñar, cantar, vive soñando entre vos! ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Ven que cantar, rodera, sube y blanco, que más! ¡Ven que cantar, sueñar, cantar, vive soñando el nuevo sol! ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Ven que cantar, sueñar, cantar, vive soñando entre vos! ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos! 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 Gracias. 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 Hola, amigo. ¿Cómo está? ¿Ven todos? ¿Ven? ¿Ven a dónde estás? ¿Qué? ¡Que hola! Sí, ¿qué tal? Las cuatro y cuarto. ¡Ay, ay, ay! Hola, dice Bebel. Hola, Federico. Ven. ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, doña Música! ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Gracias. Venía pensando por el camino en lo que yo quería expresar en esta época del romanticismo. A ver si lo recordaba. Y al menos me acabo de acordar. ¿Emoción? Sentimiento y juicio. Senciller. ¡Exactamente, chico! Hablando de sentimientos, señor Beethoven, me ve un poco triste. ¿Está usted de bajona? ¿Y eso? No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de mi estado. El otro día, tuve una pesadilla en la que me mutajé en el siglo XXI del Quirón. Y sí, así me lo cuento. Deja al futuro. Y escuché desde a dos músicos que estaban entrando. Sí. Sí, sí, Beethoven. Levantaron el cabello. Decían que la música buena estaba en peligro de todo. Y ahora a los jóvenes, ni tantas jóvenes, solo les gusta la música. ¡Fácil, hombre! Eso me siento. No es para nada. ¡Susciano! Bueno, veanme sus fotos, señor Beethoven. Sí, sí, niña. Ya no estoy yo para mucho disguste. Así que me puse enviando un WhatsApp a mi ayudante Verdi, Chopin y Tallera. Francisco Tárrega, el genial compositor y guitarrista español. Sí, el mismo. Oye, y este español se ha hecho más famoso que yo. Todo el mundo se da su monitor en el móvil. ¿Tú también? Bueno, le conozco a José un grande. Al igual que Chopin, el gran compositor y guitarrista por algo francés. Y Verdi, el italiano. ¡Vaya máquinas! ¿Pero usted cómo sabe que fueron tan grandes compositores? Hacía la pesadilla, doña Música. No usted, sino la pesadilla. Bueno, ya sabes que la casqué un poco antes que ellos. Pero... No viene a caso. No me enrede, niña. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Es que tengo la cabeza muy mala. El caso es que mi gigante y yo nos dimos cuenta de que radio, televisión y redes sociales solo daban pulididad a esta música tan brutal. Y que cualquiera podía componer. Como pa' vivir. Oye. Bájalo a la corte. Me puedo dejarme al texto. Ojo. Que suena siempre igual. Tres o cuatro cordas que se repiten. ¿Y el texto? ¿Un estribillo repetido ocho veces? Vamos, vamos. Yo te digo a ti. Y los del siglo XXI no están tranquilos. Los que tienen que levantar la cabeza son ellos. Menos mal que por suerte, también hicimos grandes músicos y compositores musicales de todos los destinos. Que no desistíamos un niño por mantener la calidad de la música. Por ellos y dada la gran madre de la música a esta canción. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aquí hay un dragón y también. Gracias. 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 ¡Au, qué romántico! Gracias. 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 La bifa que es lo último, ¿no? La bifa que es ahora. Ahora es la bifa que es la bifa que es la bifa que es la bifa que es la bifa. ¡Gracias! 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 ¡Qué época tan bonita, preciosa, maravillosa! ¡Gracias de nacimiento! ¿Cuántos compositores e instrumentos aparecieron y se perfeccionaron en esta etapa de mi vida? ¡Es que sabíamos que regalarte una máquina del tiempo era un éxito seguro! ¡Sí, que lo diga! Además, estaba de oferta. ¡Es que ya no soy tonta! ¡Tonta, tonta, no! ¡Tiruelilla! ¡Andante! A ver, putuame, ¿dónde estamos? ¡Pues dónde vamos a andar! ¡En este arte huerto de Andévalo! ¡Andante! ¿En qué época se refiere Doña Mústica? ¡Uy! ¡Mirad! Está parpadeando una nocetita aquí. Puse aquí. ¡Siglo XX! ¡Comenta el juego! ¡Abarraos que nos vamos a la orleanza! ¡Vamos, adelante! Todo el día trabajando de sol a sol. Jhing, déjame quejado. Es el David el doctor go. ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy agotado! ¡No puedo más! ¡Acabamos de empezar! Callarse ya, que no hacéis más que hablar Todos los días de chacha nos veis de trabajar Mira quién fue a hablar Vamos, permítanos cantar y bailar Y así el trabajo más o menos se nos hará Haced lo que queráis, pero sin días de trabajar Hay que irnos cacharros a hacerlo sonar Haced lo que queráis 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 Madre mía, por lo bien que estábamos en nuestra África natal Y estos blancos nos trajeron a las fuerzas américas Y todo porque el señor detergente descubre este concierto Mamá, ¿y quién es ese señor detergente? Uno muy limpio, hija, un tatuolo ¿Cuándo vamos a ir a la ciudad de nuevo? Eso es tan ular Eso es tan muñeco, chiquilla Pues yo quiero ir Pues si te parece te va volando Eso, eso, vamos Niña, tú estás loca, ni que los hombres podríamos volar Eso es para los pájaros Pues algún día los hombres podrán volar Ya, ya ¿Y qué más, niña? ¿Seremos libres? ¿Y por qué no? Y llegaremos hasta los presidentes de los Estados Unidos. ¡Ya, ya! Bueno, a comer y a callar, y mientras escuchemos esta música celestial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, bueno. Os habéis enterado que el Mozart este puso una nota mal en la sinfonía que estaba componiendo. Madre mía la que le dio el salier y luego. La que le dio el salier y luego. Sí, sí. No me lo creo. 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 ¿Qué se hace? Abro ya. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Eh... ¡Bueno! ¿Te lo es cumpleaños? ¡Eso! ¡Talde! Anda, hijo, anda. Gracias, gracias, pero... ¿Qué te ha pasado? Buenas tardes, doña Música y el resto de invitados. Me ha surgido un problemillo, pero bueno, ya os lo contaré. He atribuido por fiestas de cumpleaños para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Soy la más joven de las artes, pero no por ello menos importante. Y además de a ti, también tengo que agradecer a todas las artes que han aportado algo para hacerme crecer. Aún no recuerdo cuando nací. Eh... Todavía no te conocía. Eso. ¿No te recuerdo cuando nací? Todavía no te conocía. Era una artesosa y aburrida. Y a veces carecé de significarla. Pero gracias a ti, he conseguido conquistar a miles de personas y grandes obras maestras han llegado a hablar. Bueno, el camino no ha sido fácil. Por eso te traigo una vuelta de revuelto. Un saludo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas de esto? Quiero un bebé. Aún todavía no nos conocíamos. Pero como ya podéis ver, llevaba bastante miedo. ¡Y menos mal, hijo! ¡Menos mal que nos presentaron! Porque no sé cómo la gente podía contar esto, ¿eh? ¿No tendrás algún recuerdo de Haya B? Pues claro, el Cantor de Ya, de 1927. ¿Pero allá me vas a poner? Tranquila, mujer, si te va a gustar. No ves que fue nuestra primera vez. ¡Qué tiempo! Bueno, vale. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estabas de pelique. Bueno, tu dijiste antes que no ibas a acostar porque le ibas a petarle. Venga, venga, a ver que escursito me tiene hoy. ¿Te lo digo? Sí. ¿Te lo digo? Claro. Bueno, te lo voy a decir. Mira, iba bajando el Valle de la Fuente, acababa de sacar dinero del Berubea, y mantran a los tres hombres con sus rebordos. El primero El primero era muy bueno Que si me estaba pidiendo el dinero Que si se había quedado parado Que si los zapatos estaban muy malos Vamos, buenísimo presentar El segundo Todavía me he tiemblado las piernas Nada más de recordarlo Qué persona más fea Al naranja de al lado se le estaban caídos Al suelo podría de la impresión Y el tercero Ay, qué bicho más malo Venía bajando una mujer en la calle Y le puso la patilla para jactarse del rey Pero, pero si vienen ahí Aplausos 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 Sí Qué vida más interesante, hija Has estado y estarás presento siempre Desde que nos levantamos Con la música en la calle Hasta que nos dormimos Con una nana la reloj de la voz de nuestra madre Vivo por ella sin saber Si la encontraré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Pero al final me ha conquistado Ay, qué bonito Cantarás Cantarás con nosotros ¡Viva! Aplausos 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 Gracias. Gracias.